Capcom y Coach Media nos traen Mega Man Legacy Collection, una recopilación que incluye los 6 primeros juegos de la saga como homenaje al icónico bombardero azul de 8 bits. A continuación en nuestro análisis os contamos sus principales detalles y características. Como hemos comentado anteriormente esta colección incluye los 6 primeros juegos de la franquicia Mega Man en un solo disco pudiendo experimentar los orígenes de la clásica saga. Cada uno de los juegos cuenta con su propia base de datos donde podemos consultar montones de detalles sobre los personajes y el juego además del museo presentando este diseños y bocetos muy interesantes y que le añaden algo de valor a esta recopilación. Junto a todo ello desde el menú principal podemos escuchar la banda sonoral completo de cada uno de estos 6 títulos. Su jugabilidad sigue intacta teniendo que saltar, disparar y esquivar con mucha precisión si queremos evitar la muerte. Entre el primer título y el sexto encontramos algunos cambios como poder recargar los disparos o deslizarnos por el suelo notándose la evolución de la franquicia con el paso de los años. Son títulos muy desafiantes y estudiar la mecánica de cada rival es muy importante para avanzar por sus niveles. Una de las mayores novedades es el modo desafío que mezcla la jugabilidad de los 6 juegos en un nuevo tipo de desafío. Este modo proporciona retos cada vez más difíciles para jugadores experimentados y enseña a los recién llegados a familiarizarse con el estilo de estos juegos y hacer frente a las zonas más complicadas. Aquí tenemos que superar una mezcla de niveles en un tiempo límite teniendo vidas ilimitadas pero siguiendo el reloj en marcha si el personaje muere. A medida que vamos completando niveles se desbloquean otros nuevos de mayor dificultad. Estas versiones son muy configurables encontrando hasta tres modos de visionado de la pantalla, original, completa y ancha, la posibilidad de añadirle un marco o utilizar filtros que mejoren la experiencia. También podemos configurar los botones a nuestro gusto encontrando incluso un disparo automático. En algunos juegos además contamos con los clásicos passwords que nos permiten desbloquear ayudas y extras mediante la introducción de claves mediante una cuadrícula señalando zonas. Gráficamente conserva su estilo retro de 8 bits pero con un acabado HD que le da un aspecto más nítido y actual a los encantadores sprites. A pesar de haber sido desarrollado con un motor completamente nuevo los cambios son casi inapreciables dando más la sensación de ser un simple emulador y encontrando los mismos fallos que los juegos originales. Es una pena que no se hayan arreglado siendo las ralentizaciones y otros pequeños detalles muy molestos a la hora de jugar. La banda sonora de los juegos al igual que los efectos de sonido son los mismos que los originales no encontrando ningún tipo de cambio en este aspecto. En conclusión Mega Man Legacy Collection es una recopilación bastante buena de 6 grandes clásicos de los juegos de acción y plataformas no encontrando ningún tipo de novedad jugable en ellas. El modo desafío no está nada mal teniendo que recorrer los distintos niveles a toda velocidad y poniendo a prueba toda nuestra pericia con los mandos. Los mayores incentivos para hacerse con esta colección son el museo, la base de datos y las bandas sonoras al completo siendo una gran enciclopedia para los amantes de la franquicia. Gráficamente y a pesar de los filtros añadidos no encontramos cambios destacables conservando los mismos fallos que tuvieron en su día. En su apartado sonoro tampoco hay variaciones. Una recopilación que por el precio que tiene merece la pena jugar aunque solo sea por revivir la experiencia y por los extras añadidos. Un recopilación que por el precio que tiene merece la pena jugar aunque solo sea por revivir la experiencia y por los extras añadidos. Gracias por ver el video.